Muy buenas chicos, hoy es domingo y como todos los domingos pues nos meten algún SBC así curioso y en esta ocasión tenemos la mejora de héroe básico, sin media capada, sin tonterías así que nos vamos a hacer el héroe asegurado en esta cuenta de bajo presupuesto en la que tenemos medio millón de monedas, mi objetivo es llegar al millón de monedas a final de mes esperemos llegar y ahí lo tenemos, el héroe básico, un SBC bastante top os voy a decir una cosa, vamos a hacer un trato, si veo muchos likes en este vídeo mañana os subo el método definitivo que hay actualmente para conseguir medias y hacerse cualquier SBC casi gratis, así que si tu intención es hacerte algún SBC como por ejemplo es el nuevo sala que han metido hace nada, pues ya sabéis o por ejemplo el forlán que han metido por aquí, os subiré el método paso a paso de crafteo como conseguir sobres y medias casi gratis, así que mañana lunes lo tendréis simplemente dejar like en este vídeo, comentar algo positivo y por supuesto estar suscritos al canal para no perderlo porque mañana os lo traeré si os habéis quedado cortos de monedas, queréis abrir algún sobre, haceros algún SBC tengo la solución porque las monedas están en mínimos históricos recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo la solución la encontrarás en Skyquatch la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24 con su nuevo método antibaneo y lo mejor de todo un 10% de descuento utilizando el código NICO también tienes un tutorial en la descripción bueno pues muchas gracias así que chicos, aquí lo tenemos, el héroe asegurado y bueno, no va a ser el único vídeo de SBC así que nos hacemos ya sabéis que toda la semana nos hacemos algún SBC y lo traemos en el canal seguramente el martes tengamos también vídeo con un nuevo SBC que llega y creo que va a ser más barato que este así que muy atentos al vídeo del martes también si os gusta este tipo de vídeo pues ya sabéis que me podéis un montón dejándole aquí todo eso y la solución más barata en este caso es esta sí, es una solución improvisada con mucha media por aquí he metido un media 89 porque no tenía otra cosa es decir, esto es lo que tenía pero creo que la forma más barata de hacer esto no es metiendo un 89 sino metiendo medias 87 según Foodbin ahora mismo la solución más barata se encuentra por aquí metemos y cuesta el SBC 85.000 monedas el SBC es barato la gente diciendo, no, este SBC va a costar 200.000 monedas no sé qué, digo, coño ¿cómo va a costar 200.000 monedas esto? la solución más barata nos pide medias 86 y medias 87 así que lo que más se va a demandar imagino que van a ser pues mea 86 y 87 es decir, no sé lo que va a costar como tal sé que algunas medias se han inflado veremos a qué precio se ponen pero es un SBC que tiene alta demanda porque se lo está haciendo todo el mundo por ejemplo, no metemos ahora queremos pillar un 87 tenéis que hacerlo en el sniping es lo que yo he hecho con el IF por ejemplo entonces por ejemplo mea 87 pues no tenemos por 18.000 las tenemos por 19.000 así que nada chicos vamos a entregar esto el problema es el IF en mi caso lo he snipeado 28.000 estaba por 25.000 o así hace una hora y tal hace un día entonces los IF están caros tenerlo en cuenta ese es el problema de los IF supongo que bajarán cuando dejen de pedir IF es que están muy caros chicos el problema es que están los IF muy caros y si no tenéis para pillar un IF mi consejo es antes de pillar un IF yo lo he pillado ya de ya porque lo necesitaba ya pero mi consejo es que aprovechéis y os hagáis el pick de Team of the Week porque aquí es muy fácil sacar un IF de 85-86 os hacéis esto aplicando el método de crafteo y ya está vale esto es mi consejo que hagáis así os ahorráis las monedas que cuesta un IF es que es prácticamente lo mismo y os sale mucho más barato repito yo lo he pillado para hacérmelo ya porque lo tengo que grabar pero en circunstancias normales no lo haría así que vamos a darle chicos y enviamos esto en la forma más barata para hacer el SBC creo que es la más barata vamos a ver si podemos abaratar no podemos abaratar más así que es la más barata y ya os digo esta cuenta se ha quedado ya sin media sin nada porque es que no he jugado llevo sin jugar como tres semanas o dos semanas en esta cuenta está la cuenta de bajo presupuesto estancadísima entonces veremos que tal bien chicos una cosita más que se me olvide que se me olvide alguna cosa que es lo que nos puede salir en este SBC que es lo que nos puede salir en este SBC lo mejor que nos puede salir este SBC de Hero Upgrade ahora os voy a enseñar que es lo mejor que puede salir en este SBC de héroe vamos a meternos en Food Héroes ahí está y aquí lo ordenamos por precio porque a mi me gusta ordenar las cosas por precio no me ando con gilipolleces ordenamos por precio y aquí lo tenemos bueno como siempre Food Bean haciendo de Food Bean tío aquí lo tenemos chicos estos son todos los héroes como veis están ordenados por precio tenemos un montón de moralla así que este SBC para que sea rentable pues nos tiene que salir algo por encima de las 100.000 monedas que tenemos un montón que han bajado mucho pueden rebotar algunos pueden rebotar así que cuidadito que ya sabemos como funciona esto un SBC muy barato pero vamos es que no me da tiempo a hacer todo chicos de verdad vamos a abrirlo ya me conformo con algo bueno pues no sé si me toca algo pues me pongo a jugar un poco en esta cuenta si no pues F así que vamos a taparlo como siempre ya sabéis como hacemos esto lo tapamos hacemos un escondite de estos guapos decirme en comentarios que es lo que os ha tocado a vosotros a ver si os ha tocado algo bueno o no en mi caso vamos a probar así que aquí lo tenemos chicos imagen héroe asegurado que chula la miniatura y vamos a abrirlo ya uy tenemos algo aquí que no hemos entregado uff ah vale me he dado 84 para vender algunas que he pillado vale ahora si le vamos a dar chicos ah y por cierto todas las inversiones para el héroe le hemos pasado por el VIP pero también le hemos pasado gratis en el último vídeo que subimos de hace esto antes de que sea demasiado tarde así que si no tienes tiempo para verte los vídeos o cualquier cosa o youtube no te notifica en el bolsillo entras en el VIP y ya está encima te resuelvo las dudas en el momento así que si quieres que te resuelva dudas y todo eso a lo largo del año entra en el VIP info VIP en la descripción ¿por qué? porque a lo largo de la semana pasaremos los propis que hemos tenido esta semana así que ve entrando que estás a tiempo habrá promo Black Friday la promo Black Friday está muy bien porque abriremos plazas nuevas así que aprovecha que las plazas nos han agotado vamos allá chicos abrimos a ver si abrimos el sobre ahí está saltamos y hacemos el escondite ya lo hemos abierto así que vamos a ver qué es lo que nos ha tocado en este sobrecito de héroe hay mucha mierda aviso hay mucha mierda y no me gusta eso vamos a poner esto más pequeñito vale ya sabéis que quiero ordenarlo así para para ver qué posición es vale lateral derecho no hay central puede ser central hay muchos central vamos a ver si es central no es central chicos no es central lateral izquierdo tenemos a Capdebilla no está mal Baisley no sé no sé no no me motiva no me voy a poder a jugar ahora partidos por un Baisley cuánto vale Baisley vamos a mirarlo a ver cuánto vale 28.000 monedas que le den por culo tío adiós encima nos ha tocado una mierda creo que nos ha tocado de lo peor que había eh no la verdad que flamentable paso apago qué mierda tío Baisley tío que vale 28.000 monedas yo digo bueno valdrá 100.000 al menos una mierda no mejora un Mendy chicos no mejora un Mendy no mejora un Teo Hernández es una mierda nos ha tocado una mierda así que buena suerte a vosotros es barato pero joder no sé qué putada nos ha tocado algo malo nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós